Luz Nuestro Luz Nuestro Recordarás Nuestros días felices Recordarás El sabor de mis besos Y entenderás Pasa un solo momento ¿Qué significa Un año de amor? ¿Qué significa Un año de amor? Te has parado en pensar Lo que sucederá Todo lo que perdemos Y lo que sufrirás Si ahora tú te vas No recuperarás Los momentos felices Que te hice vivir Y de noche Y de noche Por no sentirte solo Recordarás Nuestros días felices Recordarás El sabor de mis besos Y entenderás Un solo momento ¿Qué significa Un año de amor? Y entenderás Un solo momento ¿Qué significa Un año de amor? 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 Un año de amor?